El objetivo principal de nuestra visita ha sido elaborar el marco lógico de un proyecto que llevamos a cabo con una alianza entre el gobierno de Brasil, la Organización Internacional de Trabajo y el gobierno de Perú para la promoción de trabajo decente en la cadena productiva del algodón. A lo largo de la semana hemos tenido la posibilidad de compartir con diferentes actores del sector algodonero e incluso con instituciones del gobierno y creemos que hay mucho espacio para desarrollo y para mejoría. Vemos que el sector tiene un mercado importante, hacen un buen trabajo incluso con un algodón especial diferenciado y en eso estamos. ¿Qué es el motivo principal de nuestra visita? La visita ha sido dar a nuestra delegación, porque estamos acá con miembros del Ministerio de Trabajo de Brasil y del Servicio Nacional de la Industria, una idea de cómo es desarrollado todo el tema de desarrollo y aprendizaje en el sector textil algodonero del país. Yo creo que Cenati puede brindar un apoyo al gobierno en el desarrollo de un material de mejor calidad que esté en conformidad con las normas establecidas por los diferentes mercados, tanto el mercado nacional como el mercado de exportación. Gracias. 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 Gracias.